Nunca pudiera imaginar Que quisieras de mí Una noche más de placer Solo un pasatiempo Y todo lo que nos sucedió Me quemó el corazón Locuras llenas de seducción Cambió toda mi vida No puedo olvidar la emoción Que sentí esa vez Y todo lo que no pudo ser Yo te quiero Yo no me conformo a perderme En la sanera Y si tú me llamas Mi amor Yo voy Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión No puedo olvidar la emoción Sin ti Sin ti esa vez Sin ti esa vez Y todo lo que no pudo ser Yo te quiero Yo no me conformo a perderme Yo no me conformo a perderme Pasión por pasión Pasión por sueño Pasión por pasión Pasión por pasión Sé que viajó para allá de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu olada Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus veces Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Quédate esta noche Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Yadir Muchachita Muchachita Que un día en el tejado Viento en el portón Y yo aquí en esta soledad Quiero la ventana Quiero la ventana No te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este gran deseo Amor no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú De la tristeza se irá Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor De la tristeza se irá Y cuando llegues tú Encontrar el amor así Enamorarme de ti Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sin ti El oír tu voz El mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú Mi amor Tú 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 mi amor Seas para mí La mujer La mujer que soñé Por tu miserura Por tu temura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido En el más cálido No se compara Con la luz De tu mirada Por tu miserura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Le faltan horas Que soñé En las penas Y alarguemos Y alarguemos El destino Pues este amor Tan bonito Que se nos dio Que se nos dio En el camino Tiene la venia bendita Del poderoso Divino Música Hoy algo se están contando Las frescas flores Y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Música Música Bésame así Despacito Y alarguemos Del destino Música Pues este amor Tan bonito Que se nos dio En el camino Tiene la venia bendita Del poderoso Divino Música Hoy que no estás aquí Que difícil es Sin ti Tengo miedo Música Eres Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer Que quiero Sabes bien que yo Vivo Vivo enamorado Vivo enamorado De ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Este sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que con mi cuarentas Ay Cuanto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que de consuelo A este pobre Corazón Corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches De tu amor Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Que comprendas Tiendas, Ari, cuánto te amo, hoy que no estás, todo parece tan diferente, y no, no encuentro nada, nada. Nada que dé consuelo a este pobre corazón, sabes bien que yo vivo enamorado de ti. Gracias por ver el video.